Buenas noches a toda la audiencia de Venus Media, me encuentro aquí en Toyotoshi donde esta noche se realizó un lanzamiento súper increíble de la nueva camioneta Toyota Rush y por habernos más detalles me acompaña la señora Verónica, ¿quién nos va a dar más detalles? ¿Cómo está bienvenida a Venus Media? Muchas gracias, muchas gracias por estar acá, por acompañarnos en esta presentación de la Toyota Rush realmente muy emocionados, muy contentos de presentar este nuevo modelo acá en Paraguay estamos muy, la verdad que muy, con una visión de un futuro que va a tener una muy buena recepción de parte del público por muchos detalles que el señor Marcelo Toyota sí te va a brindar en cualquier momento y como siempre en nuestra casa central estamos realizando el último lanzamiento acá en nuestra casa porque vamos a construir en un futuro nuestro nuevo edificio y bueno, es un poco emotivo reunirnos con todos los clientes, amigos la familia de Toyotoshi SA y bueno, como siempre, brindarles lo mejor a nuestros clientes porque el cliente de Toyota se merece siempre lo mejor Así es, entonces aquí la Toyota Rush llevó el último lanzamiento aquí en esta oficina Así, bueno, ella es la bebé en la casa y bueno, se lleva todo el lujo o sea, fue recibida con todos los honores bueno, vos viste, ustedes van a verlo luego y eso es lo que nos gusta, nos gusta justamente transmitir lo que es el modelo la Toyota Rush es dinámica, es moderna y eso queríamos transmitir con todo este ambiente que hoy se vivió acá durante el lanzamiento Bueno, muchísimas gracias Verona Bueno, ahora paso y nada menos que con el señor Marcelo quien nos va a estar dando más detalles acerca de esta camioneta ¿Cómo estás? Bienvenido a Venus Media Muy buena noche a todos los amigos de Venus Media realmente un placer tenerlo en nuestra casa bueno, es un lanzamiento fantástico de un modelo que estamos seguros que va a liderar el segmento aquí en Paraguay como lo ha hecho en todos los otros países de la región y bueno, estamos muy emocionados Qué genial, ¿cuáles son las características principales de esta hermosa camioneta? Bueno, es una SUV compacta que está muy de moda no solamente acá en Paraguay, sino en todo el mundo tiene versiones mecánicas automáticas con un motor potente, pero económica a la vez de 1.5 litros pero lo fantástico de este vehículo es que tiene un equipamiento que solamente se ve en vehículos de alta gama por ejemplo, tiene botón de arranque, tiene airbags laterales tiene control de estabilidad, sensores para estacionamiento y la particularidad de este modelo que no tiene ningún otro modelo de su segmento es que tiene tercera hilera de asientos ¿En serio? O sea que es una camioneta compacta para todos nosotros Así mismo, justamente es muy versátil es un vehículo para todas las personas se adapta para todos los planes y bueno, lo mejor de todo es que este vehículo con todo su equipamiento calidad Toyota comienza con un precio increíble que es de 21.650 dólares ¡Qué genial! Un plan de financiación increíble entonces, bueno, como toda la audiencia y todo el televidente televidentes de Venus Media están interesados en el plan ¿Qué se va a llevar a cabo de este camioneta? Bueno, realmente tenemos planes justamente que se adaptan a cada uno la necesidad de financiación que llegan hasta 48 meses para aquellos que lo necesitan así que queremos invitarles para que vengan para que vean el vehículo para que hagan el test drive y por supuesto, nuestro ejecutivo de cuentas de ventas van a poder ayudarles y darles más detalles respecto a los planes ¡Qué genial! Esto se presenta en modelos mecánicos y automáticos Así mismo, en las dos versiones por supuesto, el equipamiento prácticamente es igual solamente varía en la caja mecánica o automática pero el equipamiento es igual para ambos modelos Bueno, muchísimas gracias por esta nota Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y estar en estos momentos tan importantes para nosotros Bueno, y termino con usted la nota ¿Esto de cuándo se estaría adquiriendo esta camioneta? Perdón, pero no te escuché ¿Desde cuándo se estaría adquiriendo? Perdón, la música ¿Desde cuándo se estaría adquiriendo esta camioneta? Bueno, las camionetas ya tenemos hemos recibido una partida de cantidades pequeñas pero ya está o sea, la camioneta de hoy día yo puedo soñar, puedo hacer un plan ya puedo tener la camioneta Genial, bueno ¿Algo más que quieran agregar a la nota? Bueno, nada más agradecerte nuevamente por estar acá por acompañarnos a toda la gente de Venus y que sigan disfrutando de la fiesta Realmente una fiesta Bueno, muchísimas gracias por la nota Gracias a vos Bueno, nosotros volvemos con los amigos de Venus Media para la programación Venus Media Es la música Sos vos